Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal, gracias por suscribirse y los que todavía no lo han hecho, haganlo ahora mismo activando esa letra que les aparece ahí debajo donde dice suscribirse para que cuando nosotros hagamos una publicación, ustedes sean de los primeros en enterarse de la mejor manera de lo que ocurre en el país y el mundo. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana y uno que está feo para la foto y que le han caído todos los palitos encima es el senador del PRM por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, por Agayú, por hambriento, por insaciable. La dirección general de contrataciones públicas determinó efectivamente y confirmó que este elemento luego de ser juramentado como senador a partir del 16 de agosto de 2020 fue beneficiado con 14 contratos para ser suplidor del estado recibiendo montos millonarios. Así si es bueno un senador con empresas supliendo el estado y cómo no iban a ganar esas licitaciones las empresas de ese senador, pero así cualquiera le suple al estado siendo senador y teniendo empresas a la vez para hacer negocios con el gobierno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué perla! ¡Qué joya! 14 contratos millonarios, multimillonarios a partir del 16 de agosto de 2020. Pero en total, antes y después de ser senador, este individuo ha sido beneficiado con 118 contratos por un valor casi de 500 millones de pesos. Lo lindo de todo esto es que él sale con el pechazo abierto y luego de las investigaciones de la periodista Alicia Ortega, quien fue que destapó esta caja de Pandora, él dice, si se demuestra que yo he sido beneficiado con contratos luego de ser senador, entonces yo renunciaré del cargo. Adivina adivinador, la Dirección General de Contrataciones Públicas, precisamente eso es lo que ha hecho, confirmar y comprobar que este tipo fue beneficiado a través de sus empresas con 14 contratos a partir del 16 de agosto de 2020, luego que él fue juramentado como senador, y ahora renunciará Alexis Victoria Yev de su cargo, como prometió. Estamos esperando su renuncia, porque en un país donde se respeten las leyes, ese senador ya debió estar preso y destituido a través de un juicio político. Porque no se puede ser senador, ni presidente, ni vicepresidente, ni ningún alto funcionario puede en este país, según lo establece la Constitución, desempeñar una función de esa índole y a la vez ser suplidor del Estado a través de sus empresas. Algunas de las empresas de este magnate son Dronesa S.A. y Victoria Yev S.A., pero también hay otras empresas más que están vinculadas a él, como Cristalia Dominicana S.A., que las están investigando esas empresas, porque son varias, aparte de dos de las que se tiene confirmación que él es el propietario. Pero él, muy habilidoso, muy inteligente, pero para el final morir ahogado a orillas del río, cuando iba a ser juramentado como senador, renunció de la presidencia de la mayoría de sus empresas y puso ahí a un testaferro, un supuesto socio, entre comillas. Pero él era que controlaba todo y las empresas siguieron ganando las licitaciones de los contratos. ¿Qué país este? Y me va a decir a mí la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que ellos no sabían eso. Claro que lo sabían. Lo que pasa es que cuando Alicia Ortega hace ese reportaje y saca la luz pública, todo ese desastre, toda esa corrupción, entonces, contrataciones públicas, no le quedó de otra que publicar la verdad. Y efectivamente la verdad es que Alexis Victoria Yev, siendo senador, fue beneficiado desde el 16 de agosto de 2020 hasta acá, con más de 14 contratos para ser suplidor del Estado. ¡Qué charlatanes! ¡Qué anguriosos! ¡Qué avariciosos! ¡Qué ambiciosos! No se conforman, no se hartan, no se llenan, no se cansan. ¡Dinero y dinero a como dé lugar! Y usted ve a ese tipo de gente, no que yo llegué a la política, yo tengo mucho dinero y soy empresario próspero desde toda una vida y yo no necesito este cargo, porque yo lo que vine a servir, si fuera otro, yo me quedara en mi casa disfrutando de todo mi dinero. ¡Mentira! Utilizan esos cargos, no por los sueldos, sino para utilizarlos como tráfico de influencia, para ganar licitaciones y adjudicarse obras y enriquecerse cada día más. Y los pobres votantes se dejan engañar, y hay gente en los pueblos y en las provincias defendiendo esos elementos. ¡No! Fulano de tal es rico y está ahí por honor y está ahí de manera desinteresada. ¡Mentira! Está ahí para seguir enriqueciéndose y para muestra el senador Alexis Victoria Yepp de la provincia María Trinidad Sánchez. ¡Qué charlatanería, qué vagabundería! Ahora deben destituirlo, hacerle un juicio político, aplicarle la ley, porque ya contrataciones públicas lo dijo, que es el órgano oficial, facultado para dar informaciones contundentes de si el hombre estaba o no estaba involucrado, y resultó que sí, con 14 contratos desde 2020, cuando entró como senador hasta la fecha. ¿Qué les parece? Y ahora, mudo el senador, porque él quiso comerse con Yuca, Alicia Ortega, y la desafió, y quiso ponerla como una mentirosa, y dijo que la verdad, la mentira dura mientras la verdad llega. Bueno, pues llegó la verdad, y el que estaba hablando mentira era usted, quedó como un hablador. Y un propio órgano de su mismo partido fue el que lo desmintió a usted. Renuncie, senador, como usted había prometido, por lo menos, ya que se demostró que usted es un ambicioso, por lo menos tenga honor en su palabra, y hágale un favor a este pueblo y a su provincia. Renuncie, váyase de ahí. Gracias a ustedes por el apoyo, por siempre seguir nuestros comentarios e informaciones. Yo soy Lisandro Torres, periodista de la República Dominicana. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.